muy buenas a todos chavales bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en Clash Royale si antes nada deciros que no soy nada del otro mundo me puse a jugar hace un mes así que pues me defiendo no no creo bueno soy bastante malo pero no importa chavales no sé me gusta este juego pues lo subo al canal coño es mi canal voy a subir lo que me salga de los huevos así que bueno chicos estamos aquí en una partida que me gustó bastante como podéis ver estábamos en arena 7 creo que es o arena 6 no me acuerdo bien yo soy nivel 6 eso es muy importante y él es nivel 8 así que bueno chicos bien señores la partida es una partida que me gustó bastante pareció bastante épico y me tira hasta el ariete gracias a dios paramos ese ataque más o menos que nos quita bastante vida qué deciros subiré más Clash Royale al canal no sé según pues el apoyo que tenga el vídeo qué más deciros chicos también seguramente haga algún que otro truquillo de gemas porque parece bastante chulo que os podáis utilizar y sacaros algunas camillas bueno chicos como podéis ver nos estaba atacando de una manera bastante fuerte nos había quitado muchísima vida nos había dejado la torre a 500 de vida nuestro globo bombástico impacta gracias a dios también un poquillo de vida de momento nos estaba ganando bastante 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 bien está utilizando casi todo el rato el mismo combo con lo cual más o menos podría conseguir pararlo ahí tiro un bastante buen push él se confía y me tira el globo bombástico pero no sabía que podía hacer tanto daño con los esbirros y con los esqueletos tiro la primera torre y además le tocó bastante la torre principal con lo cual ahí conseguimos una gran ventaja aunque él ya tenía dos torres muy pero que muy tocadas las mías me tira un barril de duendes más o menos lo consigo parar espero a que se me recarga un poquito el elixir a ver tampoco te voy a decir que va a ser aquí el mejor y ya digo en este momento que me acuerdo que igual dejo el montapuercos tiro ahí un globo esa torre ya estaba perdida ya no tenía sentido defenderla podéis ver ahora hace bastante bastante daño esperamos a que se nos recargan los esqueletos para poder nos defender esta torre y de momento vamos nosotros 2 a 1 ganándole se quedaba una torre pero nuestra torre estaba muy pero que muy tocada estábamos muy bajos del elixir aquí comienza un push bueno no sirven no se puede decir tampoco tenía el espejo con lo cual con este segundo barril de duendes nos podría conseguir la torre en este caso no es así nos la deja bastante bastante tocada pero yo ahora mismo estaba sin defensas y yo pues ahora lo que era el ataque gracias a dios que tira ese tornado el cual pues deja con mi globo y conseguir impactar una vez es suficiente dejar la torre a 1200 de vida y como he dicho antes me tira otra vez el barril de duendes pero él como el cabrón tenía el espejo pues no volvía a tira en este caso ya no podía parar el ataque me deja en una situación de nuevo al sus uno parece ser que podíamos ganar esta partida fácilmente ya que pues tenía la torre a 1200 de vida pero me tira esos esbirros y el globo bombástico no consigue llegar llega a su globo bombástico y empieza a dar el push de la hostia me tira un barril gracias a dios que tengo una flechilla para salvarlo empieza la muerte su bonita deja la torre a 174 y ahora llega lo más ético deja la torre a 5 de vida tiro esos esqueletos gracias a dios no impactan en la torre con bastante lamentable pero bueno poquilla cosa más chicos a que la tenéis he llegado a las dos mil trofeos pero no pues se baja ahora llega el de los clanes y hay que darle caña así que bueno chicos poquilla cosa más espero que os haya encantado el vídeo esta es mi baraja con la que juego últimamente pues tenía en vez del dragón infernal pues la descarga y poquilla cosa más chicos espero que os haya encantado un saludo y nos vemos en la próxima adiós no no